Dios que le diera el primero El principio de Mateo 6.33 dice Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás O será añadido Ahora Todavía hay gente que está decidiendo pasar Si usted puede dar una ofrenda de 500 dólares Corra al altar, venga, corra, corra Yo voy a hacer esta oración especial Porque este reino de los cielos Hay que establecerlo hermano El reino de los cielos se hace fuerte ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes Vaya pasando, rapidito Venga Y todo el que pueda dar 100 dólares, pase Corra, corra al altar Vamos, quiero que pase al altar Porque vamos a orar La Biblia dice Medida buena, apretada Remesida que rebose en tu regazo Vamos Cuando Dios decide, bendice Bendice en grande Hermanos queridos Este evento, iglesia, es único Repito, es único En el mundo En el mundo Gracias.